He encontrado esto. ¿Qué es eso? Yo no tengo hambre. Voy a buscar algo en condiciones. No comas eso. No hace falta gastar mucho. ¿Vamos a algún sitio barato? No, déjalo. Voy a por Ismet y me lo llevo a casa. Ya comeré algo cuando llegue. Trae. ¿Sabes qué haremos? Ve a por Ismet y a por los demás y tráelos. Vale. Y yo voy a por la Jmayun del restaurante de ahí detrás. ¿Qué te parece? No, no quiero que hagas ese gasto. ¿Sabes cuánto puede comer Fikret de una sentada? ¿Cuánto? Pues solicito un préstamo para pedir comida. Que no te preocupes. ¿Seguro? Que no hace falta que gastes tanto. Felice, no digas tonterías, ni que me fuese a arruinar por eso. Además, me encanta estar con los niños. Vale. Por cierto, no tengo el número. ¿Lo tienes tú? Del restaurante. Y voy llamando. Pero podemos buscarlo en internet. Vale. Toma. Aquí tienes. Otro para ti. Baris, enhorabuena por tu casa. Gracias. Toma. Esme, toma uno pequeñito para ti. Toma. Queda un poco de bebida. ¡Lak Mayun! Sí. Toma. ¡Hombre! Hola. Hola. Tenemos la Kmayun para comer. ¡Pero bueno! ¿Qué tal, tío? Bienvenido. Gracias. ¿Qué es todo esto? Me gustaría saber por qué estamos aquí y no en casa. No te estés preocupando ahora por eso. Es una larga historia. Siéntate y come. Vale, gracias. ¿Cuánto tiempo sin comer esto? ¿A quién se le ha ocurrido? A Baris. Eres un crack. Disfrutadlo. Gracias. ¿Seguro que tú no quieres? No tengo hambre. Come de vosotros. Fico. Hikmet se lo está comiendo todo. Pero bueno, déjame un poco a mí. Para. Ay, a ver. Espera, cariño, que te limpio. Déjame. No, tranquila. Ya lo limpio yo. No, no. No, no. Hola, buenos días Hola Estoy buscando a Zabas ¿Está aquí? ¿A Zabas? Filiz, ¿quién es? Zabas, hola Mamá Mamá ¿Qué haces aquí, si se puede saber? No, ¿qué haces tú aquí, Zabas? Ha venido a verme un policía muy raro Me ha contado cosas muy raras, como que has comprado esta casa ¿Estás viviendo aquí, hijo? Claro que no, voy a explicártelo ¿Por qué no vamos a un sitio más tranquilo? Venga, vamos Maris, ¿qué pasa? Hermana, Ismet quiere más a Irán ¿Puedo dárselo? Pero ella... Es la que vino a hablar conmigo No se llamaba Kiras Sí, eso es, ella es Kiras Mamá, por favor, vamos a hablar a otro sitio más cómodo Venga ¿Qué estás haciendo aquí, Zabas? Mamá, no estoy haciendo nada, tranquila Filiz, espérame aquí, por favor Ahora vuelvo, de verdad Kiras ¿Qué dicen? Kiras, di algo ¿De qué conoces tú a esta señora? Hermana, verás ¿Qué tengo que ver? ¿Qué pasa aquí? Rahmet, no te metas ¡Di algo! ¿Cómo que desde ahora vas a vivir en esa casa? Hijo, ¿me lo puedes explicar? Es muy fácil Estoy empezando una nueva vida en este barrio, nada más ¿Qué estás empezando una nueva vida? Eso es Pero si tú ya tienes una vida ¿Qué haces tú viviendo en ese barrio y en esa casa? ¿Y cómo te ha llamado esa? ¿Te ha llamado Maris o me lo invento? ¿De dónde se ha sacado esa chica ese nombre? Contéstame, hijo, y no me mientas